Bueno, esto se origina... bueno, la unidad hace un tiempo ha empezado a implementar ciertos operativos tanto en rutas que cursan sobre la ciudad de Casilda como todo el departamento. La mayoría ordenados por la división de operaciones de provincia. Estos operativos son un marco de control, de presencia y de prevención de la policía sobre todo el departamento. En este caso un operativo sobre ruta S26 que va a la localidad de Fuente, uno de los accesos a la ciudad de Casilda, en lo que lo realiza personal de comando. En este caso un vehículo, un FIA 147, se lo detiene, se detiene en su marcha cuando se le pide ciertos papeles sobre el vehículo y ya al ver las condiciones en que estaba el vehículo, bueno, se le hace un examen exhaustivo sobre los papeles y las condiciones, donde no cumplía reglamentariamente ciertos requisitos para circular. Entonces se lo detiene para indagar su procedencia y para el secuestro. Sobre el vehículo venió una pareja, una persona masculina manejando y como acompañante una persona femenina. Ante esa situación esta persona empezó a insultar muy violentamente sobre el personal policial y empezó a agredir, donde el jefe del operativo decide el arresto de la persona. En esa situación había personal femenino. Entonces decide el arresto, es decir, legalmente bien, porque la situación ya había transpuesto lo meramente... Lo que pasa es que esta mujer estaba muy nerviosa, no querían que se le secuestre el vehículo y bueno, el personal femenino que había en el lugar trata de calmarla, no haciendo caso. Entonces, bueno, se la arresta, en ese interín, bueno, es que hubo un forcejeo por la situación de ella y bueno, se la traslada hasta el palacio de esta jefatura, donde se inician las actuaciones por amenazas y lesiones. Cuando yo miro así la puerta del vidrio, entra uno, escucho el rubido, viste, que entra uno. Yo me enderezo así, le miro que entra, no me alcanzó ni a dejar que lo mire, viste, porque eso sí que no era la pena, y me daba puñete, puñete, puñete en el rostro y patada en el estómago, puñete en el rostro. La mujer argumenta que cuando es trasladada en sede de jefatura es donde recibe la mayor golpiza. No, no, eso no es así. Solamente al haber una, es decir, una resistencia al arresto, siempre puede ser lesionada la parte donde va a ser la persona que va a ser arrestada y también tenemos lesionada la persona, el personal femenino que actuó en el arresto, ¿no? Pero, usted vio la imagen de la mujer, la fotografía del día. Sí, 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 sí. ¿Ese tipo de lesiones pueden ocurrir simplemente en un forcejeo? Lo que pasa que según el acta de que me hace comando, la persona se dio la cara, se daba, o sea, se autolesionó contra el paragolpe de su auto. Lo único que no tenía delante los paragolpes. Pero no tenía paragolpes. Sí, sí, pero contra la chapa, digamos. La mujer en un momento hace mención a que, no sé en qué parte, en qué dependencia, que habría incluso sangre en el suelo, que ella vomitó sangre, llegó a desmayarse. ¿Ustedes hicieron algún tipo de pericia en el lugar, acá dentro de jefatura? Es decir, en ese caso actuó la jefa de medicina legal, donde la revisó y contató las lesiones, que eran lesiones leves. Hasta que me tumbó en el piso, yo me caí, desvanecía en el piso. Cuando yo caí en el piso, era como que yo estaba ya medio cuerpo nomás, viste, sentía así, como medio cuerpo que estaba vivo. Y después de ahí vino una mujer morocha, vio policía, subió arriba de mí en el piso, vio, arriba y no sé qué me hacía ahí. Pero ahí yo ya estaba perdida, ya no me da y me dan cuenta. Y vino una morocha y lo sacó. Y me paró a mí, vio, y cuando me paró a mí me tiró contra la pared. Yo estaba toda sangrada, después yo como que estaba mareada así. Y yo ahí empecé a escupir sangre, largué sangre por la boca, viste, y por la nariz, sangre. Está todo el piso lleno de sangre ahí que yo... Después me agarró como un dolor de panza, vio, un dolor de panza que no aguantaba. Cuando yo hago así, mi rostro estaba refigurado, todo, lleno de sangre, viste. Ella hace referencia en todo momento de sus declaraciones a una mujer policía. ¿Los tienen identificados? ¿Quiénes podrían llegar a ser los agresores? Es decir, el personal que estuvo en el operativo es el personal que estaba en el lugar del hecho. Y hay personal femenino. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? Bueno, nosotros, jefe de unidad, ya inició las actuaciones administrativas, o sea, de investigación, juntamente con lo que el juzgado pedirá si ha radicado alguna denuncia a esta mujer en sede de tribunales. Es decir, oficialmente no tenemos comunicación del tribunal que haya efectuado denuncia, si extraoficialmente. Pero nosotros, internamente, siempre hacemos las actuaciones para investigar la veracidad de los hechos. Comisario, usted mencionaba que a veces es habitual algún tipo de conducta agresiva en los ocupantes de un vehículo al tratar de ser remitido, secuestrado el automóvil o detenidos ellos. ¿Por qué, ante estas situaciones que ya se saben que son comunes o que pueden ser frecuentes, por qué los procedimientos de controles en ruta, aprovechando que la ciudad de Casisla cuenta con cámaras de seguridad, no se realizan en cercanías de las cámaras donde puedan quedar registradas las escenas? Porque tanto en ruta 33 y 9 de julio como en la 26 se hacen lejos de los sistemas de cámaras. Ahora, te voy a corregir. El operativo que se hace sobre la S-26, sobre la punta de Lisandro de la torre, puede ser, Lisandro y 9 para el lado de la S-26, para el lado de la autopista que va a Rosario. Sí, pero en este caso era el control de la S-26 la que va a Fuentes. Bueno, en ese caso se hace en ese lugar, ¿por qué? Porque se elige la banquina, se elige el lugar donde se puede estacionar un camión, por ejemplo, donde se lo va a controlar. En la S-26, que va al lugar que yo te digo, está debajo bien de las cámaras y hemos estado haciendo operativo regularmente ahí. En la 9 de julio y 33 no se puede hacer porque es un semáforo, por eso se hace un poco más adelante, pero esa cámara tiene zoom y se toma lo que el operativo está haciendo. ¿Y el caso este de la mujer que fue la Ruta 26, Fuentes Casilda? Fuentes Casilda es el lugar que se elige, ¿por qué? Por el estado de la banquina. No porque estamos lejos de las cámaras, no hay problema que estén o no estén las cámaras.